Tercero, contenidos de los libros. Esto no les gusta tampoco a los conservadores. Pero quisieran que se siguiera enseñándonos a partir de la concepción neoliberal, formando a educandos con el criterio individualista, sin el civismo, sin la historia, sin la ética, todo lo que habían hecho. Entonces, a cambio, los contenidos ya están cambiando, de los libros. Eso es un trabajo especial. En la época de Cedillo, creo, Aguilar Camín y otros, participaron en la elaboración de los contenidos y hasta cuestionaron a personajes de la historia, al Pípila, que nadie podía cargar una loza de esas dimensiones. No solo eso, los del periódico El País, la empresa, hacía los libros, la empresa española, prisa, todo era negocio. Entonces, recapitulando, es maestros, escuela, libros, cuatro, becas.